La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia Difusión ecológica Educación en valores medioambientales La protección de nuestra flora y fauna Y el amor a nuestro planeta Juntos Cambiamos el Mundo Hoy les traemos el tema La sustitución ecológica de químicos en el hogar Es un hecho bien sabido que toda ama de casa Necesita tener su casita limpia Que no tenga ningún tipo de gérmenes Y etc, etc, etc Y para ello se sirve una gran cantidad de químicos Que obviamente tiene lo que muchos llamarían sus riesgos Por el compuesto del cual están fabricados Entonces estos químicos que muchos de ellos son de valga redundancia venenosos para el ser humano o peligrosos Y también no son para el medio ambiente También representan un grave riesgo para la salud de lo que son los niños en la casa Por lo que ustedes ya saben Igualmente muchos de estos compuestos químicos Luego que se utilizan en la casa Y se van por la cañería Muchos van a parar pues a estas cañadas Donde se vierten en muchas ciudades Pues todos los desechos que salen de nuestras casas Y es un gran contaminante Hoy queremos ver algunos ejemplos De situaciones que se dan en el hogar Y que nosotros pudiésemos hacer un cambio O una sustitución De en vez de emplear químicos Para proceder a la limpieza Utilicemos materiales que sean biodegradables O que sean inocuos O que sean orgánicos O que sean naturales Tratando siempre de evitar el uso y la compra de compuestos químicos Que causan todos estos problemas O riesgos de problemas Como ya manifestamos Así que vaya por esta pequeña lista De situaciones que podemos emplear en el hogar Que podemos manejar en el hogar Utilizando productos más naturales Por ejemplo La limpieza de azulejos ¿Cómo podemos limpiar esa suciedad que tienen los azulejos? Muy fácil Consíguese bicarbonato de sodio Para limpiar la cara en azulejos O mamparas, bañeras Y para limpiar el inodoro El bicarbonato de sodio Lo vamos a mencionar aquí varias veces Porque tiene multitud de aplicaciones Multitud Entonces ya saben que para la limpieza de azulejos Con bicarbonato esto se puede realizar Como se ve aquí este pequeño ejemplo Limpia cristales La gente que tiene ventanas o puertas de cristal grandes Que siempre se quiere que estén bien reducientes Que sean bien transparentes Ah, no hay problema Dos tazas de agua Dos cucharadas de vinagre Diez gotas de aceite esencial Que más te guste Para que se elimine el olor a vinagre Y ahí tenemos un limpia cristales Totalmente natural ¿Qué tal el suavizante para la ropa? Que sé que químicamente hablando Se venden muchos de estos productos Que son suavizantes para la ropa Pero que tal si en vez de comprar los químicos En nuestra casa Utilizamos dos partes de agua Una parte de vinagre Y poner esto en el último enjuague Según la cantidad que tengamos de ropa Esta es una forma De lo que sería un suavizante para la ropa Hay otra que sería utilizando Medio litro de vinagre Un litro de agua Y dos cucharadas de bicarbonato Esto se disuelve lentamente Porque ustedes saben que la reacción Entre el vinagre y el bicarbonato Pues va a ser espuma Esa es la esencia Entonces se utiliza igualmente Que el otro ejemplo En el último enjuague Para que entonces se ablande la ropa Se quede suavecita Que es lo que se anda buscando Manchas en la ropa Uy, a veces es un lío A veces uno lava la ropa Y no se quita Pero así como está la mancha Está quien la quite Que es una aplicación De un poco de vinagre con bicarbonato Directamente sobre la mancha Para que entonces Esta pueda salir con facilidad Gracias a que cuando se hace La mezcla de bicarbonato Y lo que es el vinagre Esa esfervescencia Hace posible que la mancha Se desprenda Y luego de ahí Simplemente es el lavador normal Las tuberías están tapadas Como ustedes saben Que pasa muchas veces ¿Cómo destapamos eso Sin utilizar lejillas O productos químicos? Muy simple Vierta por el caño Al mismo tiempo Media taza de vinagre Y media caja de bicarbonato De sodio Coloque el tapón rápidamente Usted sabe que eso va a ser esfervescencia Espere unos 30 minutos Hasta que la esfervescencia pase Quita el tapón Y vierta agua caliente Dentro del fregadero Dejando que el agua fluya libremente Si ve que como que no ha funcionado muy bien Repita el proceso Porque lo que tiene pegado ahí Dentro de la tubería Hay que aplicarle más producto Para que pueda desprenderse Las estufas Los fogones Cuando se pega esa grasa negra Producto de tanto uso ¿Cómo se quita esto? Ah, no hay problema Usted esparce un poco de sal Sobre lo que es esa grasa pegada Y luego entonces le echa limón Y ya con eso Con un buen paño Que usted pueda pasarle Entonces ya se va Toda esa escoria Que ha generado la grasa En ese sentido Un limpiador multiusos Claro, usted sabe que eso se compra mucho Porque se usa para todo ¿No? Pero que tal si fabricásemos Nuestro propio limpiador multiusos ¿Cómo sería esto? Una botella de spray Como esta que usted ve aquí Lo que se llama atomizador De preferencia de vidrio De preferencia Introduce acá Una cucharadita de borax Que también se compra en supermercados Media cucharadita de soda Y una cucharadita de jabón líquido neutro En mi país le llaman este tipo de jabón Jabón de cuava Y aromatízalo Con cuatro gotas de aceite esencial de limón Cuatro gotas de aceite esencial de lavanda O diez gotas de aceite esencial de naranja El que más a usted le guste Para que dé buen aroma Agite bien la mezcla Y aplícalo como haría Con un producto de limpieza multiuso normal Fíjense que ya aquí tendríamos Con esta mezcla Ese limpiador multiuso Que le va a durar para mucho O sea usted va a poder fabricar Todo lo que quiera Y tendrá ahí siempre Limpiador multiuso Fíjense que lo que estamos diciendo hasta ahora Son cosas que cualquiera Lo puede hacer en su casa Y estamos eliminando prácticamente al 100% Lo que es el uso de químicos en el hogar Químicos me refiero Lo que se compra en supermercados y eso Que tienen el agravante Como ya manifesté De lo que son esos riesgos Tanto para nosotros los seres humanos Como para la naturaleza Cuando este se desecha Las manchas de óxido en el suelo Movimos la nevera De un lugar para otro Movimos la estufa O movimos el tanque de gas Que estaba sobre el piso Y lógicamente Que queda debajo La mancha de óxido Pasa mucho en las oficinas Cuando los archivos de metal Los mueven Y cada vez que la persona trapea Le pega el trapo húmedo El swap húmedo En la parte de abajo Humedece la base del archivo Y se queda entonces ahí La mancha de óxido En lo que respete ese piso ¿Cómo se quita esto? Bueno muy fácil Un poco de sal Y aplica entonces vinagre Y con esto entonces Estamos desapareciendo esa mancha Hay que ver Un aspecto importante Que con relación A lo que es este Esta mezcla Hay que ver el tipo de piso Que se tiene Porque uno puede hacer Esta mezcla ¿No? Enlazar y luego Con un poco de vinagre Disfrotarlo Pero si usted tiene pisos Que son especiales Sería bueno que usted busque En internet Porque toda esta información está El tipo de piso que es Y entonces vea Con que naturalmente se limpia Curiosamente todo esto Se encuentra en internet Porque la gente comparte Todos estos hallazgos Y al compartirlo Pues evitamos el uso De químicos en el hogar Como un día ustedes han visto Blanqueadores dentales La gente que le gusta Tener sus dientes Bien blanquitos Muy simple Simplemente consigue hacer La cáscara de una naranja O la cáscara de una banana O guineo Como le llaman En nuestro país Y con ella Las enzimas de la naranja Y la piel del plátano Eliminan las manchas De los dientes ¿Cómo? Frota solo el lado blanco De la parte interna De la cáscara de la naranja O la parte interna De la piel de la banana A continuación Sepilla tus dientes Como de costumbre Haz esto una vez Al día Durante dos semanas Y notarás Los resultados Que cosa más simple ¿No? Con cáscara de naranja O cáscara de banana O guineo O plátano Así como están Estos que están acá Y ya con eso Conseguimos una Dentadura blanca El desodorante casero Uy, cuántos químicos Se emplean en un desodorante Pero a Dios gracias Tenemos esta técnica Es un recipiente De boca ancha Colocar ahí Un cuarto de taza De bicarbonato Luego añadimos La misma cantidad De maicena Que te ayudará A evitar el sudor Y que la piel No se irrite Cubre bien el frasco Y agita Para que se mezclen Aplica el polvo Con un algodón Una brocha O los dedos Directamente Para que entonces Usted utilice Un desodorante Casero Fíjense que lo que estamos Aquí hablando Son cosas tan prácticas Tan sencillas Que cuando uno Las lleva a cabo Uno se da cuenta Dios mío Pero para que uno Gastaba tanto dinero En cosas químicas ¿No? En compras Y sin tomar en consideración Todo el daño Que se crea A nivel ecológico Así que yo espero Que con estas pequeñas técnicas Y aplicando otras tantas más Pues como indiqué En internet Hay muchísimo más De lo que usted se puede imaginar Cuando uno quiere trabajar En su casa Eliminando el uso De químicos Así que les invitamos A que hagamos esto Todo por amor A nuestro querido Y amado Planeta Tierra